El 55% de los adultos mayores de 18 años en los Estados Unidos aumentó el consumo de alcohol y el 18% el de drogas ilícitas. Esto según una encuesta realizada recientemente por el Hospital Baptist a mil personas. Y esto causa serias consecuencias en su salud física y mental. Así es, Carla. Para hablar del tema invitamos a Alfredo Hernández, psicoterapeuta, especialista en salud mental y adicciones en vivo desde Miami, Florida. Alfredo, bienvenido. Hola, Alfredo. Buenos días. Un placer. Buenos días a ambos. Gracias. Alfredo, tú eres un profesional experto en esta materia, pero también lo viviste en carne propia. ¿A qué fuiste adicto? Sí. Luego de una cirugía de páncreas muy dolorosa, a mí me dieron muchos medicamentos para el dolor y convirtiéndome dependiente en los medicamentos para el dolor. Y terminé utilizando heroína, heroína y cocaína por venas. Llegué a inyectarme heroína varias veces al día. Es increíble, obviamente, Alfredo. Y te damos las gracias porque no es fácil hablar de esto, especialmente en televisión nacional. Yo sé que nos tienes mucha confianza y nosotros te queremos mucho. Eres parte de la casa. Así que te agradecemos que abras tu corazón sobre este tema. Cuéntanos, Alfredo, ¿cómo superaste esta adicción que, como médico, yo sé lo difícil que es superar una adicción a heroína? Sí. Y, doctor Juan, aquí esto es algo que yo comparto siempre, mi testimonio, con la esperanza de poder traer esperanza a las personas que están sufriendo esta enfermedad. O sea, yo soy testigo o testimonio de que se puede superar. Esto es una enfermedad que tiene diagnóstico y tiene tratamiento. Yo lo logré, honestamente, al final tenía que aceptar que tenía un problema. Me estaba afectando en muchísimas áreas de mi vida. Mi familia fue de gran apoyo. Pero no fue hasta que yo encontré a Dios en mi vida. El poder que trajo Dios a mí, el poder que yo no tenía, que Dios me ofreció. Y en ese momento uno se rinde y deja de tratar de controlarlo. Pero este es el paso más importante. Las personas no logran superar la adicción hasta que no se rinden. Porque cuando uno está tratando de controlar la adicción, ahí es donde uno pierde. Y sabes qué, Alfredo, por eso es tan importante tener, en este caso, expertos como tú, que lo han vivido en carne propia, que saben exactamente por lo que está pasando una persona. Y precisamente desde la perspectiva médica, ¿qué factores crees tú que pudieron ocasionar este aumento del uso de alcohol, de las drogas, en medio de la pandemia? Sí, el nivel de estrés que estamos viviendo en este momento es algo que nuestra generación jamás había vivido. Y es una manera más adaptativa de nosotros tratar de manejar el estrés. ¿Qué pasa? Mira, uno tiene un buen fin de semana con la familia, vas a la playa, la pasas bien y te sientes feliz. Tienes el día de pago, tienes dinero, algo bueno pasó y te sientes feliz. Cuando uno usa alcohol, cuando uno usa drogas, te sientes feliz, pero en verdad nada bueno está pasando. Entonces eso es felicidad sintética. Estamos buscando algo químico para hacernos sentir bien. Aquí como están viendo en las gráficas, estaban tratando de lidiar con el estrés el 53%, el 39% estaba tratando de aliviar el aburrimiento y el 32% estaba tratando de lidiar con síntomas de salud mental. Y esto es algo que es bien importante. Encontramos que casi el 50% de las personas que tienen una condición de adicción a drogas o alcohol están padeciendo de otra condición que usualmente no ha sido diagnosticada, es lo que yo encuentro. Comúnmente estamos hablando de ansiedad, depresión, muchos casos de bipolaridad, inclusive hasta de psicosis. Pero esto es algo que es bien importante cuando tengas un diagnóstico de abuso de sustancias que sepas si estás teniendo un problema también de salud mental. Las adicciones, como estás viendo aquí, dicen aumentan la ansiedad y la depresión, aumentan el riesgo de violencia doméstica. Esto es algo que estamos viendo muchísimo. Además alteran el poder para tomar decisiones, que es lo primero que perdemos, nuestra toma de decisión. Afectan la calidad del sueño. Esto es algo que lo vemos también muchísimo. Uno no duerme igual si supuestamente después de una borrachera hasta un mes después no se restablecen los patrones de sueño como nosotros usualmente lo tenemos. Es interesante porque justo esta mañana leía un artículo, Carla y Alfredo, que durante COVID estos servicios de salud mental y adicciones en los Estados Unidos se han visto sumamente afectados. No están disponibles, han perdido los fondos para poder seguir operando y es una situación muy lamentable. Alfredo, aquellas personas que han superado la adicción a las drogas o el alcohol, ¿es común que recaigan en momentos de incertidumbre? Sí, es muy común. Es parte del proceso. Estos son como todas las enfermedades crónicas. Vemos el asma, vemos la presión alta. Están más o menos en los mismos porcientos. Las personas que tienen a veces presión alta, tienen una recaída, se les dispara, el asma es lo mismo, tienen ataques de asma. Entonces lo que tenemos que ahí es reevaluar el tratamiento, tenemos que rediseñarlo y ver y ajustar qué es lo que está sucediendo. Pero hay tratamientos nuevos sobre todo para la dependencia, la adicción a las drogas y alcohol que están evitando mucho más estas recaídas. Te lo digo, yo soy proveedor aquí en la Corte de Droga de Miami y también proveo servicios a las personas que lo arrestan por manejar bajo el efecto del alcohol aquí en la ciudad de Miami. Y esto es algo que estamos viendo mucho y mejor resultado con los tratamientos que hoy en día estamos llevando. Alfredo, estábamos hablando de que mucha gente piensa que quizá consumiendo alcohol o alguna droga pues va a aliviar un poco el estrés, la ansiedad en los momentos que estamos viviendo. Pero hay consecuencias cuando uno utiliza esto en medio de una crisis de salud mundial. ¿Cuáles son? Sí, sí, las consecuencias son muchísimas. En verdad aumenta los problemas de ansiedad, de depresión, de las enfermedades mentales. Estamos viendo los problemas de familia, la violencia doméstica, uno de los problemas más grandes que estamos viendo en este momento debido al consumo de alcohol. Recuerda también que, y ahí doctor Juan nos puede explicar más, eso tiene un efecto sobre todo en el sistema gastrointestinal. Las personas que terminan con hemorragias a veces por el consumo de alcohol. Hay que tener mucho cuidado porque esta es una manera mal adaptativa para nosotros manejar el estrés que estamos viviendo en este momento. Gracias.